El tiempo pone a cada quien en su lugar Cuando te tocan y aunque te muevas pa' un lado En esta vida alta si bajas me han tocado Pero gracias a Dios que todavía aquí andamos Desde muy chico me ha tocado trabajar Tuve suerte que mis viejos me enseñaron Con el ejemplo de ser humilde y honrado Pues aunque hubo escasez las tortillas no faltaron Sé muy bien lo que es estar abajo Y también sé lo que es que te digan patrón Y lo poco que yo tengo lo he forjado A base de trancasos y sudor Ese soy yo Ese soy yo Que de niño hacía lo que sea pa' ayudar a mi familia Al que le ha tocado batallar pa' llegar hasta arriba Ese soy yo Donde quiera que vaya me atienden con una sonrisa Pues cuando uno se comporta bien la gente se arrima He aprendido de lo que me ha tocado Muchas gracias a la vida Así mero oiga Sé muy bien lo que es estar abajo Y también sé lo que es que te digan patrón Y lo poco que yo tengo lo he forjado A base de trancasos y sudor Ese soy yo Ese soy yo Que de niño hacía lo que sea pa' ayudar a mi familia Al que le ha tocado batallar pa' llegar hasta arriba Ese soy yo Donde quiera que vaya me atienden con una sonrisa Pues cuando uno se comporta bien la gente se arrima He aprendido de lo que me ha tocado Muchas gracias a la vida Música Música Música